Hola Patricio, como te dije, quería darte una sorpresa con el vídeo que te iba a enviar después de haberme enviado tu libro, El Vendedor de los Juegos de Oro, y bueno, me voy a remitir a la página 202, y hacen mención al local en el que estoy ahora grabando desde este vídeo, Antonio Castaño, y su local donde nos cogimos aquellas tapas tan buenas que mencionas en tu libro. Quería decirte que la impresión que me da el libro, después de haberte conocido personalmente, es que es un libro que me recuerda cuando hablé contigo, parecía que podía estar hablando contigo cuando leía el libro y que interactuaba con él. Recomiendo este libro a cualquier persona profesional que se dedica al mundo de la venta, pero a aquel que nunca se ha dedicado al mundo de la venta, yo creo que le va a abrir muchas puertas, es una completa guía de ventas, y que paso a paso te puede permitir especializarte y profesionalizarte en el mundo de la venta. Bueno, espero que tengan mucho éxito con el libro, y recomendaros ardientemente su lectura. Hasta luego.